Ante los medios de comunicación, el representante Juan Manuel Campo dio a conocer la realización de un foro en el que participarán todos los actores del orden local, regional y nacional para que se revise y se tomen las decisiones que permitan el mejoramiento del servicio de energía y se acabe con los abusos que comete el Tricaribe en toda la costa. Para darle una connotación académica, donde pudiéramos nosotros abordar la problemática en ese foro, valdría la pena que lleguemos muy bien estructurados, muy bien documentados. Tenemos conocimiento que en muchas regiones de la costa atlántica, del Cesar, en muchos sectores de Valledupar hay anomalía en la prestación del servicio de energía. Desafortunadamente, las noticias y la información recurrente tienen que ver con disturbios, con quejas, con reclamaciones, con mala prestación del servicio. El congresista adelantó que para garantizar soluciones se invitó a personalidades tales como la Comisión Quinta de la Cámara y Senado. Va a asistir superintendente de servicios públicos, va a asistir superintendente de industria y comercio, va a asistir el alto consejero presidencial para las regiones, va a asistir el procurador delegado para los servicios públicos, va a asistir el contralor delegado para servicios públicos, van a asistir los gobernadores de la costa atlántica, teniendo en cuenta que ellos también han terminado afectados. Campo, el JAT, buscando una gestión ceñida a la ley, está asesorado por la destacada abogada especialista en servicios públicos, Nuris Pardo. Una asesoría legal en lo que tiene que ver con la prestación del servicio de energía y los conocimientos que tenemos frente a un tema de tanta actualidad como son los servicios públicos domiciliarios que inciden en la vida de todos los ciudadanos. El foro se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en Valle de Par y se espera que todas las asociaciones de usuarios asistan al evento. Gracias. 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 Gracias.